y qué tal amigos nosotros somos prietos en aprietos el programa que tiene un tío en la cárcel y hoy tenemos una sorpresota porque que vamos a hacerle a lo vamos a ir al rollito a broncear el cuerpo a broncear el cuerpo traes la chancla o te vas a ir a siempre así traigo chancla porque preocupa el hongo no sirve con calcetín o por si acaso nos volvemos calcetín ya llegamos al rollo parque acuático ahora sí que es otro rollo no nos vamos a poner cómodos porque tenemos aquí un desmadre de nuestros víveres acá tenemos el menester en la despensa se rompió el que cerró y se rompió el cochinito porque siempre cuando uno nada web da mucha hambre así es así yo nunca he nadado pero imagino que da hambre nadar pero si la competencia hoy es de nadar vamos a ponerse el traje de baño y ahorita vemos vamos a ver qué pedo en el deportivo que vinimos aquí güey te digo así padrino nos llevamos una chelita primero y luego ya le buscamos donde como que es el clima si exigenó la micheladita una micheladita ya después dios dirá a ver vamos a oler a ver cuando está como que esta atracción se ve buena no lalo aquí está chido güey a ver vamos a ver que hay gente significa que es de las mejores atracciones entonces hay que formarnos no para si hay que ver primero cómo está el pedo güey vamos a ver qué pedo aquí se ve se ve que está tranquilo saque a meternos güey un ratito güey vente güey mira lalito por acá hay otro otra atracción turística güey está bien peligrosa güey mejor por otro lado güey yo creo que ahí está tranquilo güey si no a la mierda güey no mejor vamos más para adelante güey yo creo que adelante encontramos aparte hay una chica de gente güey mejor no hola chicos hola hola si saben nadar no yo no sé yo no sé la verdad no no sé si te mando que algo que es así y cuando gracias éste esto cónico vez ya para restaurar este lado recupera este cabeza siempre con los días sino de no cancelando en muchas y se me tiene Cleanse en saying que agensa me dio hambre vamos a intentarlo no no A ver. Este, ya se hambre, mi Sandrito. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué más jales tenemos aquí, güey? Mira, vamos a hacer el sándwich de balneario. ¿Con qué? Con los ingredientes que tenemos aquí, bro. Uf, padrino. Eso es lo que no puede faltar en todos los balnearios, papi. Debes de tener tu jamoncito, tu quesito blanco, tu mayonesita, papi. Tenemos el atún, el frijol, doritos, el pan blanco. ¿Qué te parece si cada quien hace un sándwichito? Claro, me late, me late, me late. Los sándwiches de balneario, el estilo Sandra y el estilo yo. El cronés que le da el dorito es muy importante. ¿Qué onda nos visitan ustedes? De la Ciudad de México. ¿De qué parte? Yo de Iporpanti. Yo del estado, de Chalco. No, 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 tranqui el barrio, eh. No, ven, jalan a subirnos al avispa o ¿cómo se llama? Al avis. ¿Al avis, jalan? ¿Van? Vamos, vámonos. Estamos a punto de empezar esta experiencia en el avispa. ¿Cómo se llama? En el avispa. Ay, güey, ¿a qué se dedican ustedes, amigos? Estudiantes. Estudiantes. ¿Qué estudian? Ingeniería Petrolese. Ah, güey, qué error. ¿Tú qué estudiaste, Sandra? Industrial. Ingeniería. ¿Tú lo mismo? No, no. ¿Tú? Yo te estudié. ¿Tú había que subir? No, no, no. ¿Tú lo subiste o qué? ¿Sí? Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es mi gorra. Es la gorra del güero, güero. Es la gorra del güero. Amigos, terminamos la experiencia. ¿Qué les pareció? Está chido. Está chido, se siente chido. O sea, está tranqui, pero sí hay unas partes como traicioneronas Como que aprendes a valorar la vida, ¿no? Después de esto tu vida cambia, güey, tu vida cambia Como que ya me puedo portar bien Sí, güey, qué pedo, como que hay partes que te... Como vas confiando así como... ¿Cómo se sintieron? Bien, chido Pues vamos entonces al... ¿El péndulo? El péndulo, el péndulo, vamos para allá ¿Estás todo mi prieto o estás tranqui? Estoy tranqui, fíjate que alguna vez ya estuve en las alturas ¿Sí? ¿Cuándo? Una vez que... Eché un colado de una casa de tres pisos Estaba bien alto y ya estaba, ya estaba en las alturas Ya hasta me cansé de subir, güey Ya, yo voy a llegar bien fatigado, güey De esto no sé si pueda llegar a nadar después Primero el aquazumba y luego esto nomás Ya, déjanos en paz, güey Uff, digo que aquí debería de haber como una cabañita, ¿no? Así como para refrescarse Aquí debería de haber un bar, ¿no? Con una chela, güey, para que ya te... Camastros, camastros también, porque... Si está algo alto y... Te detienes, te echas tu chefe y ya le sigues, ¿no? El camino Ya casi llegamos, ¿eh? Ya, ya ¿Quién es Jesús? ¿Por qué no podemos escapar de Él? ¿Por qué está Él en nuestra consciencia y en nuestra mente Así que nuestras playas y nuestras poemas y nuestras operas Están sobre Él? ¿Quién es Jesús? ¿Es Él solo un héroe revolucionario? ¿Por qué es Él algo más? Él solo vivió 33 años Él nunca viajó más de 100 miles Él nunca había tenido una educación formal Y aún 2,000 años después Una toda la generación Está hablando de Jesús Cristo Jesús Cristo, ¿quién eres? Me avisan, güey, me avisan ¿Qué no te vas a aventar? No, que se aviente ese puto Ahorita yo subo No, no, no Yo digo que como ya pasamos esto bien extremo Vayamos a la de Olas, güey A la primera que vimos, güey A vivir la experiencia bien extrema, güey Después de la revolcadota en el revolcadero Ya, bro, ya como que hay que descansar un ratito, ¿no? Yo estoy agotadísimo Yo estoy agotadísimo Ya no puedo Hay que descansar un ratito, ¿no? ¿Te ha hecho un descansito o qué? ¿Qué te pareció la experiencia antes? ¿Qué te pareció la experiencia? Ah, chula, güey A mí me enamoró y me convenció mucho Desde el transporte de la Ciudad de México para acá El paquetito que agarramos estuvo bien Muy a gusto, ¿no? Muy a gustin No te preocupas de nada Te vas jetoncito Ya regresas con tus copitas encima Y también te vas jetoncito Todo chido, ¿no? Todo bien Pues vamos a descansar un ratito acá en el cubo, ¿no? ¿Tenemos qué? ¿Media hora? Tenemos media horita Para echar el sueñito Vamos a ver qué tal está de chulo Fue un gran día, ¿no? Lalito, fue un gran día, güey Ya me siento triste como el Chavo del Ocho Cuando se fue de Acapulco, güey ¿Te acuerdas, güey? Sí, güey Que cantaron esa de Pero era como de Disney la canción, ¿no? Que es Así como que te ponía bien melancólico, güey Bien triste, güey Buenas noches, vecindad Así me siento ahorita, mi oscuro ¿Tú qué tal te sientes? No te voy a dar este... Un coronavirus en el pie Un tifoidea Un tifoidea, güey Y ahorita llegando una... Este, con alcohólico No, yo los meto con agua hirviendo con sal, jefe Y ahorita ya Ya queda chido ¿Para desplumar? ¿No se puede desplumar? ¿Para desplujarme, no?